¡Qué guapa! Tengo hoy la suerte y el privilegio de aparecer ahora en escena de nuevo con mi queridísima María Villalón porque hoy estamos en el especial Semana Santa, pero ya sabéis que en este programa siempre tenemos la alarma encendida para darle su sitio a los grandes nombres, a las grandes figuras a los grandes y las grandes artistas y cuando además esas artistas son mujeres poderosas pues nos encanta pararnos ahí, disfrutarlas, paladearlas desde cerquita y hoy es un día perfecto para hacerlo con ellas Hoy, María Villalón es 1 de abril Hoy hace exactamente 34 años que en la hermosísima ciudad soñada de Ronda nació una de nuestras artistas más hermosas y brillantes nuestra queridísima María Villalón ¡Mira qué guapa! ¡Ay, que nunca me había visto el lápiz! ¡Mira que no me iba a salir todo el lápiz! Si yo pensaba que iba a salir Chabela Garga ¡Qué vergüenza! No se tire usted más de la manga para esconderse que no le da María Villalón hoy, aquí y ahora pensaba que este paso hermoso junto lo íbamos a dar para hablar de quién Yo, vamos, lo que habíamos preparado y demás era porque este es el men en el que también nace, Chabela Vargas y justo ahí, bueno, cuando salgáis, saldrá en la techa Chabela Vargas Nos encanta Chabela Vargas, pero es María Villalón la que ahora protagoniza este momento ¡Qué vergüenza! 34 añazos tiene nuestra María en un día como hoy Pero María, a ver, esta no te la has visto venir No De hecho, yo creo que porque llevo maquillada y no se me nota lo colorado que yo tengo que estar Y a huevo con el vestidito este Te digo una cosa, usted aquí me ha hecho sorpresas a mí Yo sí Usted siempre es como la cómplice de la sorpresita y hoy le toca recibir Pero entonces no voy a cantar, que me ha aprendido la canción Paná ¿Qué pedazo de canción te has preparado? Que estoy seguro que no va a ser Paná si nos estamos deseando disfrutar ¿Cuál? Gracias a la vida Gracias a la vida De la gran Chabela Vargas, de la gran Violeta Vargas Bueno, no te hubiéramos hecho prepararte esa súper canción para nada porque estamos deseando disfrutártela Pero sí quiero preguntarte a tus 34 años por qué le das gracias a la vida, María Villalón Pues le doy la verdad que gracias por muchas cosas, pero sobre todo por la familia que tengo Que yo creo que es lo más bonito y el mayor orgullo que tengo, que es mi familia Por estar aquí con vosotros, por poder trabajar haciendo algo que me gusta, por poder seguir cantando Y por la vida en general, no sé, yo soy sencilla y con cualquier cosa soy feliz Así que... Gracias a la vida le damos nosotros por habernos puesto en el camino a María Villalón Que le ha dado las gracias a sus 34 años por estar aquí en esta bonita familia de Tierra de Talento Con todos ustedes y por su familia propia Así que hoy vamos a juntarles las dos pasiones Que entren Juan y Paqui, los papis de María Villalón ¡Ay, qué bonito! Paqui, bienvenida Paqui y Juan, dos personas que si conocemos y queremos a María Villalón Todo se entiende todavía más cuando se conoce desde cerquita A dos almas tan puras y tan extraordinarias como son las de Paqui y las de Juan María, ¿qué se siente desde el otro lado? ¿Qué se siente siendo quien recibe a papá y mamá bajando las escaleras? De verdad que no me lo esperaba porque... No sé, es que no pone a mí Espera Es que me la habéis jugado Me la habéis jugado yo Manu, tú lo sabes y todo el mundo que me conozco un poquito sabe que para mí Mis padres, mis familias son los más grandes que hay Pero porque es que tengo esa suerte de tener a un padre y una madre tan buenos, tan luchadores Que lo dan todo por sus hijos, como la mayoría de los padres Y la verdad que lo más bonito que tengo en la vida son ellos y que puedan estar aquí hoy Y cada día conmigo apoyándome, mira con lo que hemos pasado siempre toda la vida luchando Y verlos aquí ahora sobre el escenario de tierra talento Ellos ahí todos los sábados viéndole y ahora que se van a ver en la tele y todo Es que no sé ni qué decir Van, Paqui Con la vergüenza que les da a ellos Alguna vez hemos tenido la suerte de disfrutar a Juan y Paqui entre el público Porque es verdad que acompañan a María siempre que pueden y es muy a menudo Pero es la primera vez que os tenemos aquí ante las luces y las cámaras Juan, le doy a usted la palabra como uno de mis andalucistas favoritos Eso que quede claro, Juan, Paqui ¿Qué se siente teniendo la suerte de poder sentirse orgulloso de tener a María Villalón como parte vuestra? Pues es algo de lo más importante que nos ha dado la vida Es un regalo que nos dio Dios y la verdad que estamos locos de contentos Más que nada por la buena persona que es María Ahí es donde indago yo siempre Ya como cantante o como María, simplemente María Simplemente María Pues eso lo he aprendido y ahora va a ver Que me han encurcado eso siempre Y que al final lo bonito que te da una familia, ¿no? Esos valores y yo tengo mucha suerte de que desde chiquitita Pues me hayan enseñado que lo más importante es eso, ¿no? Ser bueno, ser buena persona, portarse bien con todo el mundo Y que allá donde vayas, pues, crea a todo el mundo y portarte bien Porque es el mayor legado que te puede dar la vida Paqui, te voy a hacer la pregunta más difícil Conocemos a María, conocemos a ustedes Dime una faltita, una pega Algo que tenga María, que lo diga la madre Que diga, de mi María no aguanto yo Algo que le cojamos manía Paqui, hace Es muy pesada Es muy pesada, cuando se me mete algo Es muy pesada, es muy pesada Yo lo reconozco Pero vaya, es muy buena niña Y la verdad que estoy súper orgullosa de ella Y de la hermana, de las dos María, estamos viendo que hay muchos motivos Para darle gracias a la vida Vamos a sentar muy cerquita de este piano A Juan y a Paqui Que entre el maestro Para disfrutar de este Gracias a la Vida Paqui, Juan Tomen asiento, por favor Querido Alejandro Romero Gracias, maestro Siempre a sus pies Gracias a la vida Te quieren Juan y Paqui están en el palco VIP Junto a ustedes Papá y mamá muy cerquita Hay motivos suficientes Para disfrutar en su cumpleaños Al maestro Alejandro Romero Y a María Villalón Ya con 34 tacos Dándole gracias a la vida Ahí lo llevan Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo Su fondo estrellado Y en la multitud Y en la multitud Al hombre Martillos, turbinas, ladridos, chubascos Y la voz tan tierna Y la voz tan tierna De mi bien amado Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo distingo Dicha de quebranto Los dos materiales Que forman mi canto Y el canto de ustedes Que es el mismo canto Y el canto de todos Que es mi propio canto Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida María Villalón 34 años Con Juan, con Paqui Con su papi Feliz cumpleaños Querida Nuestra Felicidades Felicidades Su madre también Ha encontrado triunfal La super retarta De María Villalón Enhorabuena Felicidades Mucho Felicidades Felicidades Cumpleaños Felicidades Igualmente Que seamos todos Cumpleaños Felicidades María Villalón María Villalón Muchas gracias De verdad Es que eres muy bonita No la vaya a probar Antonio 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 Compañeros Muchas gracias De verdad Porque no me esperaba Una sorpresa tan bonita Y es que los que me conocéis Sabéis que Que a mí no me puede hacer Nada más feliz Que esto Está aquí mi familia Mis amigos La gente que quiero Y comida Muchas gracias Qué guapa eres Qué guapa eres Qué guapa eres Y comida A mí me va a dar algo Porque es que me va a dar algo Gracias Gracias a ustedes Lo decimos siempre que cumpleaños Gracias Juan y Paque Porque sin vuestra estrecha colaboración María Villalón Nunca hubiera sido posible Muchas gracias Fuerte grande Para estos grandes Corazones enormes Por favor Con papá y mamá Gracias Viva Roma Mira Una galletita de las chiquitas Pocas veces Me he quedado En el programa Tan en shock Y sin palabras Que Manu me hablaba Como para que yo hablara Y no podía Porque Mira yo vi a mi padre Y a mi madre Los dos ahí Vesticos Con su micro Bajando Con esa ilusión Y esa ternura Y a mí me entró una cosa Y me embargó Un sentimiento Una emoción Y una cosa tan grande Que yo lo vi bajando Y ya Solo me hizo falta eso Para que me entrara Bueno ya es que me vuelva a emocionar No me lo esperaba Y me habéis hecho un regalo Un regalo muy bonito Y me he emocionado Porque al final Es que de verdad Es que son Son lo más grande Que tengo Y me he emocionado Y me he emocionado Y me he emocionado